Yo lo voy a tener que decir nuevamente No funciona Aquí con esto, Mauricio La muchacha Y el que estaba antes No funciona Había otro que el doctor Avilés dejó ahí Disculpen la molestia Para mientras vamos a hacer un comercial Hoy en la noche de 7 a 8 El doctor Ricordi Va a dar una conferencia magistral Sobre el uso de células madres En la diabetes De 7 a 8 Y a continuación Va a haber un cóctel de inauguración del Congreso Para que asistan todos, están invitados Primero vamos a comenzar por definir lo que es sexualidad Es un conjunto de fenómenos emocionales y de conducta relacionados con el sexo Que marcan de forma decisiva al ser humano en todas las fases de su desarrollo Desde la adolescencia hasta la menopausia Y si se ha llevado una vida sexual placentera y satisfactoria Antes de la menopausia Casi con certeza esta podrá seguir manteniéndose después de la misma La siguiente La sexualidad y la libido están estrechamente asociados a la respuesta sexual Hay una relación entre la producción o potencia a la respuesta sexual con los niveles hormonales La reducción de la libido es muy importante La historia clínica, psicológica y sexual No únicamente quedarnos con una historia clínica y hacer únicamente una inspección física Tenemos que investigar mucho la parte psicológica y la conducta sexual de la paciente La pérdida de la libido es debido a varias etapas o fenómenos que van pasando en el cuerpo de la mujer La parte no hormonal o no endógena de la mujer o de la parte externa Una de ellas es el autorrespeto de la imagen La mujer se siente poco atractiva, deprimida, indigna y falta de pérdida de interés por el sexo ¿Por qué? Porque piensa que en esta edad ya llegó a su fin La opinión de la pareja, la preferencia individual respecto a su pareja es muy diversa Ella piensa que el marido no la ve como antes Las relaciones sexuales tenemos que conocer o tiene que conocer las zonas erógenas cuáles son Hay como dijo la doctora Montenegro en el cerebro pequeñas áreas pocas conocidas Que causan respuestas eróticas ante influencias sensitivas y psicológicas El efecto de los estrógenos, progesterona y testosterona sobre esta zona del cerebro es muy importante El efecto que ellas tienen Este es un ciclo de respuesta sexual normal El estímulo sexual aumenta la sangre, la región pélvica, se lubrica la vagina Hay turrenza del clítoris, el calibre de la vagina aumenta, el introito se pone firme Viene la penetración, el coito, hay el orgasmo, las contracciones uterinas y una relajación física Esto es lo que normalmente ocurre con una respuesta sexual Respondiendo a un estímulo sexual adecuado Con la edad hay un déficit de estrógenos Se reseca la vagina, el epitelio vaginal se adelgaza El cuerpo uterino disminuye de tamaño Hay contracciones dolorosas durante el orgasmo Las molestias disminuyen el deseo sexual La lubricación vaginal por la excitación es muy lenta Hay adelgazamiento de los labios La erección del clítoris disminuye El orgasmo es más corto Y estos síntomas son mejores en las mujeres sexualmente activas El efecto de las testosteronas Como dijo la doctora anteriormente también Es sobre la piel, los labios vulvares, clítoris Las células específicas del cerebro Los ovarios producen testosterona Pero un 93 al 97% es convertida en estradiol Del 3 al 7% secretada a la circulación Y la mayor parte va ligada a la globulina transportadora De la hormona sexual Que algunas veces no es disponible para la actividad celular Y la testosterona libre restante es la encargada De la respuesta sexual Ustedes saben que la testosterona se produce también Por las glándulas suprarrenales Ya en la menopausia el ovario ya no produce testosterona Únicamente queda la conversión La testosterona producida sobre la suprarrenal Que se convierte en androstenediona Y es a veces insuficiente Para tener una respuesta o una líbido Como tenía antes de llegar a la edad de la premenopausia En la menopausia ustedes saben que tenemos cambios vitales en el ciclo No es el fin de la vida sexual Puede ser un periodo de armonía sexual Hay libertad No hay preocupación de procrear Es un placer recíproco Es una expresión de cariño y deseo de la pareja Hay que profundizar el conocimiento de pareja Y todo es permitido y todo es posible en esta etapa Después de años de conocer a su pareja Pues definitivamente todo puede ser pervincible Para tener satisfacción Tanto el hombre como la mujer Los síntomas vasomotores El insomnio, el agotamiento físico El malestar general Cambio de humor Pérdida de efectos del estrógeno Sobre los teídos y el área genital Todos estos factores asociados a cambio En la actividad física diaria Y en la relación de pareja Hacen que haya un descenso en la líbido Definitivamente Todos los cambios premenopáusicos Van a afectar a la larga La calidad de la relación sexual en una mujer El deseo de intimidad sexual no decrece Envejecimiento y cambios hormonales Pueden disminuir las oportunidades de lograr Una relación satisfactoria sexual Los cambios físicos asociados a la pérdida hormonal Inciden de manera importante en el deseo de una relación sexual No existe evidencia clara de que cambios hormonales Ejercan un efecto negativo directo Sobre la líbido deseo sexual Aquí yo quería ampliar un poquito Nosotros a veces nos enfocamos mucho en la parte hormonal De la paciente Y dejamos de un lado La parte psicológica de la paciente Que es un efecto muy positivo en la actitud que la paciente pueda tener En la edad de la menopausia Hacia su disposición a tener una vida sexual placentera No es únicamente la parte hormonal Es importante la presencia o no de una pareja El envejecimiento y cambios hormonales Pueden disminuir las oportunidades de lograr una relación sexual satisfactoria Los cambios físicos asociados a la pérdida hormonal Inciden de manera importante en el deseo de una relación sexual No existe evidencia clara De que cambios hormonales ejercen un efecto negativo directo Sobre la líbido del deseo sexual Esta es la misma Esto ya lo dijimos No sé qué pasó Se descontroló Mauricio No, pero aquí no pasa Ok Esto ya lo vimos Disculpen pero No, es que va al revés esto No le toques ahí a ver si esto funciona Ok, ahí queda Problemas en la perimenopausia Pérdida de interés en el sexo Aversión al tacto sexual Resequedad vaginal Coito doloroso Pérdida de sensibilidad del clítoris Disminución de orgasmo Y adelgazamiento de la piel Irritación vulvar Definitivamente lo que no causa placer Uno trata de evitarlo Porque si usted sabe que usted va a comerse un chocolate y le hace daño Pues a veces evita comérselo Igual pasa con las relaciones sexuales Si usted sabe que le va a causar algún dolor Evita las relaciones Impacta mucho el deseo sexual Durante los episodios de calores Articulaciones dolorosas Problemas cardíacos Sentimientos suicidas a veces La mayoría de las veces Estos síntomas son intermitentes La mayoría de los casos Es importante como responde la mujer y su pareja A estos episodios No es una etapa de decadencia No es el fin de la vida sexual Y es importante desarrollar habilidades en la intimidad Es muy importante En la época pre-menopáusica y menopáusica Tener una conversación En la oficina con la pareja Para poder explicarle al hombre Qué es lo que está pasando en esta etapa de la vida de la mujer Porque a veces piensa que es porque la esposa Ya no lo quiere O que está aburrida de él Y en realidad Son etapas que la mujer tiene que pasar Acuérdense que la menopausia Aunque se agache La va a encontrar a donde esté Entonces tenemos nosotros Que explicarle a la pareja Qué es lo que está pasando y por qué En la perimenopausia Perdón A ver si perdamos Retrocédenme un poquito por favor Ok, en la perimenopausia Algunas mujeres piensan que hay que renunciar a la sexualidad Y en esta etapa puede haber un renacimiento de posibilidades sexuales Reconocimiento de deseos sexuales en mujeres mayores Hay más mujeres desafiando los estereotipos convencionales Que antiguamente uno no se imaginaba a su abuela Que estaba teniendo relaciones con el abuelo Era inconcebible eso Porque teníamos una visión muy diferente A la pareja de abuelos que actualmente existe ¿Por qué? Por las diferentes La diferente evolución que hemos venido pasando hasta la fecha Y los compañeros sexuales más jóvenes En la mujer perimenopausica de hoy Hay una buena autoestima ¿Por qué? Hay una mejor preparación de las mujeres Acuérdense, ahora la mayoría de las mujeres son profesionales Hace años La mujer era únicamente para atender al marido Los hijos estaban en la casa Era raro una mujer hace 30, 40 años Que trabajara Entonces, la autoestima de la mujer la ha levantado mucho Ya no es la misma mujer perimenopausica de hace 30 años Internaliza el permiso de ser sexual Sobrevive a cambios físicos y emocionales Utilizan sabiduría sexual adquirida Acuérdense lo que dice que solo la experiencia da sabiduría Y esto es muy importante La imagen de sexy no es imagen de joven Una mujer puede ser sexy a los 50 o a los 60 años Vieron una foto que se presentó De la Sofía Loro en casi a los 80 años Y sigue siendo una mujer muy atractiva Intercambiar opinión Con otras Y aprender de sus experiencias El empoderamiento sexual Y ver los cambios físicos Como un proceso necesario Y que desgraciadamente No podemos volver para atrás Tienen que aprender a convivir Con las etapas que va pasando La versión cultural al envejecimiento Bien es sinónimo de no atractiva Eso es falso Los medicamentos para no envejecer Está muy de moda Algunas piensan que en dosis excesivas es mejor Que si le ponen 6 inyecciones de Botox En vez de 3 Se va a ver mucho mejor Y va a ser peor Entonces tienen que acostumbrarse a envejecer Con dignidad Como dice el doctor Walter Esta es una etapa de pánico Para muchas mujeres Pero si nosotros les explicamos bien Y les decimos Qué es lo que va a pasar Por qué va a pasar Y cómo le vamos a ayudar La mujer lo va a aceptar mucho mejor Evitan la actividad sexual Por medio al rechazo Ve esta vieja alborotada Dicen anda buscando algo Y eso no es así La mujer tiene derecho A disfrutar su sexualidad A cualquier edad Y tiene un efecto negativo De imagen sobre el deseo sexual Si ella no aprecia Su imagen Y levanta su autoestima Definitivamente Va a ir muy mal En la parte sexual La salud sexual Está asociada al ánimo normal No es lo mismo decirle A una mujer menopáusica O premenopáusica Vamos al cine Claro que sí amor Vamos para allá Aquel día Ay no andaste vos Me voy a quedar viendo la novela Es muy importante El estado de ánimo Y la reacción anímica Del paciente En esta etapa El ánimo y la energía Son predictores De bienestar sexual La depresión Una asociada a la menopausia Es uno de los factores También que predispone A tener problemas De disminución de la líbido Los síntomas depresivos Van decreciendo con el tiempo La actitud negativa Hacia el envejecimiento Es importantísimo Y ahí nosotros Tenemos que hacer mucho hincapié Y hacer mucha terapia Para que la mujer acepte La edad que tiene Estado prolongado Y por estrogenismo También lo podemos mejorar Y los síntomas vasomotores Asociados con la depresión No vamos a echarle Causa de depresión Solamente a los estrógenos Tenemos que investigar ¿Por qué? Porque todo hay que ver También el medio ambiente Área de trabajo Área familiar Para poder ayudar a la mujer Y levantar su autoestima Los factores sociales Y culturales También juegan un rol Muy importante Y las responsabilidades Que tiene la mujer La satisfacción sexual Asociada a la relación marital Es asociada a la relación marital Y no a la edad La nueva pareja Satisfacción en el trabajo Tiene un impacto positivo En la sexualidad Variables no hormonales A veces son más significantes Que las hormonales Salida de los hijos Da la sensación de libertad Y el cuidado de enfermos Inválido Tiene un efecto negativo En la sexualidad A veces a la mujer Le toca Porque es la hija Mujer Y no es el varón Que se hace cargo De su papá O de su abuelo Que está enfermo Y definitivamente Tener una persona Minus válida Al cuido de cualquier persona Va a mediar un poco Los aspectos íntimos Con su pareja Eso es una cosa Que a veces Hay que saberla llevar Porque no le puedo decir Manda a tu abuelo O a tu mamá Al asilo Tiene que aprender A conllevar ¿Perdón? Exactamente Hay que aprender A conocer El rol Del envejecimiento En la sexualidad Conocer los cambios Hacer conciencia De la pérdida De la juventud Son retos En la cultura occidental Se basa En que la sexualidad Femenina Es igual Al atractivo sexual Y juventud Y eso no es así Una mujer puede ser Sexualmente O tener una sexualidad A veces A los 50 años Mejor que una de 30 Mucho tiene que ver La disposición Y el estado de ánimo Como dije Para poder disfrutar De la sexualidad Hay que ser Interdependiente El estado De salud El estado De ánimo Relación de pareja Historia sexual Expectativas Familiarias Y mensajes Culturales Es imposible Que una mujer Que no tuvo Una historia sexual Agradable Y activa En la época En que debía De tenerla Que la va a tener A los 50 años No va a comenzar A esa edad Como dijo la doctora Solí No le va a dar hormona A una terapia De reemplazo hormonal A una señora Que tiene 65 70 años Si no la tomó En su debido tiempo No la va a tomar A esta edad ¿Por qué? Porque va a tener Una serie de problemas Y va a ser peor Para ella La investigación Se ha enfocado Mucho en factores Biológicos Y olvidan A veces Los componentes Psicológicos Que son muy importantes La disminución Del deseo sexual Asociado a la disminución Del deseo en pareja Y la actividad sexual Es otra cosa Que tenemos que ponerle Mucho énfasis Para poder ayudarle A la pareja Esta es una respuesta Sexual femenina Normal El deseo sexual Es más De respuesta A estímulo espontáneo Y los cambios Fisiológicos Impiden a veces Una excitación espontánea Es muy difícil Que una mujer Que esté sola Le dice al marido Vení aligerate Que no aguanto Es bien difícil Qué es lo que va a pasar El acto sexual Viene primero Con una excitación Llega el deseo sexual Llega la intimidad Con la pareja Y vuelve la excitación Y es un círculo Y es un círculo A como tiene que Funcionar La respuesta sexual Femenina Normal Este es el modelo Busson De La respuesta sexual Femenina En la pérdida En la pérdida De interés sexual En la menopausia Que ven las causas De la disminución Del interés Existencia de la pareja Si existe o no pareja Porque si tiene una pareja Condormida afuera Es muy diferente A la que duerme adentro ¿Verdad? La actividad sexual Es muy diferente Entonces todo eso Hay que tomarlo en cuenta Calidad de la relación Y la comunicación Aquellas relaciones Muy esporádicas O a veces muy agresivas Pues la misma mujer Las va a evitar Porque a veces No van a causarle Ninguna satisfacción La vida sexual Previa a la menopausia Es importantísimo El grado de fatiga Por el trabajo O por lo que hace ella El aburrimiento sexual Cuando dice Ah la otra vez La misma cosa Yo abajo Y vos arriba Y no cambia Toda esa cosa Parece tontería Pero ayuda mucho A la hora de las relaciones Otro problema psicológico Depresión Estrés Uso de medicamentos Y una visión Global de la vida Ya la doctora Habló un poco De los medicamentos No vamos a repetir mucho Hay un placer Asociado a la genitalidad Otra excitación Es tocar Acariciar Mirar Buscar Todo es permitido En una pareja A esta edad No van a estar ahí Me da pena Si no tuvo pena En 30 años Va a estar teniendo pena A los 50 años Dejen que hagan Lo que quieran El erotismo Puede estar o no presente En la actividad genital La represión interna O cultural Distorsiona la sexualidad Las mujeres Disfrutan más En el pre Y post juego Que en el coito Algunas veces Y la mayoría De las veces Así es Prefiere una mujer El juego sexual Que la penetración Disfrutan más Si se sabe hacer Ese tipo de estimulación La masturbación En adultos Sin pareja Es aceptable Si una señora De 60 años Le dice Doctor Yo me masturbo Porque yo no tengo marido ¿Qué dice usted? Siga lo haciendo Señora Si eso le causa placer ¿Por qué se lo vamos a quitar? Tienen todo su derecho A disfrutar El goce De cualquier forma Siempre que no vaya A perjudicar su salud Y brindar una educación Sexual Para aclarar los mitos Y quitar los prejuicios Que en nuestra sociedad Hay muchos prejuicios Ustedes saben muy bien Lo que le decían Las mamás Las abuelas Y todo Desde el tiempo Que le decían Si no son bien Las echaban de la casa No le volvían a hablar Ya moriste como dije Era un Eran barbaridades Las que se hacían ¿Qué hacer Con La disminución De la sexualidad En la perimenopausia? Los andrógenos Ya se habló De los andrógenos Son moduladores De la fisiología Y del tejido vaginal Mejoran el deseo sexual Hay que sospechar Los efectos secundarios Que ustedes ya lo saben Hay que usar La menor dosis Que sea efectiva Porque si usted usa Una dosis Que no es efectiva Está perdiendo El tiempo Y el dinero Entonces tenemos Que bajarnos A la dosis respuesta En que le vaya a funcionar Y el efecto De la testosterona Sola o con estrógeno Hay que valorarla También la terapia De reemplazo hormonal Que habló La doctora Solís Es muy importante Porque sabemos El beneficio De los estrógenos Tanto a nivel De piel Como vagina Y de todos los órganos ¿Qué hacer Cuando hay el interés Sexual disminuido? Dedicar más tiempo Al huevo amoroso Y procurar Una lubricación Natural Ya que llega El hombre Y dice Ala ya hay vos Mediador Y vos y nada Pues ya hay La mujer Le cuesta más En esta edad Poder lubricarse Adecuadamente Para tener una vida Sexual satisfactoria Pero si eso no pasa Están los lubricantes Especiales A base de agua Con un pH No mayor de 5 Un gel ligero Que no manche De larga duración Libre de esencia Y sabores Y que sea lavable Yo quiero chocolate hoy Y mañana me da fresa Y después de una Histerectomía Eso es importante Cuando vamos a hacer Una histerectomía Avisarle al paciente Que es lo que puede Pasar con ella Hay mucha paciente Que dice Doctor No me toque mi útero Porque quedo Como barril sin fondo Quedo como gallina En navidad De viaje sin nada Ya no sirvo Como mujer Por lo que han oído Por falta de información Adecuada De otras mujeres Hay cambios En la conducta sexual Cuando se hace Una histerectomía Hay que prepararla Inmediatamente Comenzar la terapia De reemplazo de hormonas Afecta a veces La calidad del orgasmo Por eso es lo que Preoran hacer La histerectomía Subtotal a la total Porque aducen Que dejando el cuello Va a tener un mejor orgasmo Y va a disfrutar más Del acto sexual Eso hay que valorarlo Mucho de paciente a paciente Puede mejorar Dando tiempo Que cicatricen La cirugía Usando lubricantes Vaginales Relaciones En el momento De mejor molestia Buscar los puntos Sensibles a la estimulación Pensar en términos De placer E intentar omitir El miedo Es importante esto Que no tengan miedo Que le va a doler después Hay doctores Que me va a doler Que prueben Y usted le explica bien Cómo van a iniciar Sus relaciones Posteriormente Mejorar su autoestima Mejorar su autoestima Redefinir la imagen corporal Y la psicoterapia De pareja Que no piense Que por quitar el útero Van a terminar Con su sexualidad En conclusión Podemos decir Que la merimenopausia Es una transición De vida Que no la podemos evitar Hay que adaptarse Para mantener La satisfacción sexual El tiempo de la perimenopausia Es dinámico Con cambios fisiológicos Intrasíquicos Sociales y culturales Para mujer Y para la pareja La mujer perimenopáusica Puede solicitar apoyo Para mantener Y aumentar su sexualidad Aquí es donde está El papel del médico Tenemos que ayudar A la mujer En toda la época De su vida Y más en esta etapa En que vamos a ver Una mujer triste Angustiada Que llega a la oficina Buscando ayuda nuestra Y motivar a la mujer Para que afronten Los cambios Y mantener su vida sexual Sin desmejorar Su calidad de vida Muchas gracias Cualquier pregunta Que tengan